El gobierno está haciendo algo para que la gente esté también con su gas al día y abaratar precios. Para este 2024 en Tacna, el FISE habrá concluido la construcción de 40 kilómetros de redes de distribución, conectando a más de mil hogares al servicio de gas natural, teniendo licitada para una segunda etapa la construcción de otro tramo con similar extensión, ampliando la cantidad de familias beneficiarias en la región. Sí, estoy contenta porque ya llegó, ya tengo mi cocina, ya no voy a estar, como decir, se me va a acabar el gas, me falta poco, ya sé que ya, ahora sí ya, solo esperar mi recibo como el agua. A la compra del balón, el balón está a 55 y esto nos abarata más el precio. De acuerdo al consumo y también la instalación que ahí mismo viene, que abarata enormemente. Sí, estoy agradecido al, como dice, al bono del Estado que nos está dando esa facilidad y también, ¿no? O sea, que otras personas se animen para que ese alguien coloque. Es una gran facilidad, es una facilidad, a veces uno no tiene el dinero en bolsillo, pero eso hace que, con lo que vuelvo a repetir, que el gobierno no esté dando el 50%. Dar gracias por los beneficios que nos están dando, a los que necesitamos verdaderamente. Yo soy Bono Gas. Ministerio de Energía y Minas. Ponle ponche y ganamos todos Perú.